Hermano Puertas, ¿a qué se refiere al texto donde dice, donde esté el cuerpo se juntarán los cuervos? Ah, que si una persona murió ahogado, cuando Jesucristo venga con sus millares y millares de ángeles, nosotros los creyentes también venderemos con él, pero allí en ese lugar, donde se ahogó, donde le cortaron la cabeza, donde un vehículo se lo llevó por delante, en ese lugar, la Biblia dice que levantaremos los brazos como águila, él nos compara como águila, que nos renovamos así como el águila, y cuando vengamos con él, cada uno en el lugar donde partió, allí simbólicamente aterrizará, aterrizará en el nombre del Señor, dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, recuerde, el espíritu no muere, el alma tampoco muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y está con el Señor para siempre, porque el espíritu es soplo del Dios viviente, Dios sopló a Adán en la nariz y le dio el hálito de vida, ese espíritu vuelve a Dios cuando la persona muere, pero su alma, si está mal con Dios, va al infierno, a donde fue el rico, perdido para siempre, y el alma de los redimidos, de los creyentes, sube a la presencia del Señor, y oye el llamado del Señor cuando dice, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, esas almas, son las que van directamente al lugar donde la persona murió, donde la persona fue enterrado, y simbólicamente, así como se levantan las alas, así como se levantan los frutos, se levantan las semillitas, se levantan los pimpollos, los retoños, se siembra una semillita, y nace un gigantesco samán, así venderemos con el Señor, y cada uno en el lugar, mis amados hermanos, de donde partió, allí regresa, se levanta delante del Señor, con una nueva imagen, una imagen como los ángeles de Dios, eso se refiere a que, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¡Gracias!